Más dispositivos certificadores de tarjetas de crédito en nuestra ciudad. Desde la ciudad brillante de la costa, Corpus Christi, transmitiendo en vivo para toda la región, buenas noches, los saluda Rita Berreos. Las noticias inician... Gracias por continuar con nosotros. Te saluda Rita Berreos. Si eres aficionado del UFC... And so I was about to ask you, you know, what would you do, John? I know you're a foodie too. What do you think your favorite dish is going to be here tonight? I don't know. I have to go in and actually look. It's a surprise. Y casualmente, yo quería que supieran porque por ahí anda cantando una canción otro colega tuyo de música en francés, y el público no sabe que... Beto Cuevas, tu pares francés très bien. Oui, j'ai... Y como Karen y yo queremos seguir bailando al tema, los vamos a dejar con estas imágenes. Giancarlos, bienvenido. Bienvenido a Latin Connection TV. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bienvenido. Es bienvenido estar aquí. Y sabes lo que voy a empezar con decir, búscame. ¡Oh, bueno, ¿estás grabando esta canción? ¡Ah! 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 Bueno, ¿estás grabando esta canción? ¡Ah!